Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos, y también a los que nos siguen online. Y bueno, pues estaba pensando que ayer tarde aquí mismo tuvo lugar también en comillas el Foro del Perdón y la Reconciliación, que estaba organizado por el Instituto Universitario de Espiritualidad, en colaboración con la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal. Y en él escuchamos, en ese foro escuchamos grandes testimonios de fe y de perdón de mártires del siglo XX en España, que fue una tarde bonita. Y precisamente hoy aquí en el Aula Pedro Favro, que solemos celebrar cada cierto tiempo, pues tenemos también la gran oportunidad, yo creo que es una gran oportunidad escuchar esta conferencia sobre Monseñor Óscar Romero, una espiritualidad en el conflicto, que es también, como bien saben, sobre un cristiano mártir que nos ha dejado en el siglo XX pasado, también es un gran testimonio de fe en una situación muy compleja, como yo creo que escucharemos esta tarde. Y como saben, pues fue beatificado en 2015 y canonizado en 2018 por Francisco, el Papa Francisco, de quien hoy precisamente se cumplen 11 años de su elección como Papa, en este día hace 11 años. Para esta atractiva conferencia, pues contamos con el profesor Josep Jiménez, que también pues ha pisado esa tierra del Salvador y ha sido profesor allí, yo creo que por ello pues puede ser un gran transmisor de esa espiritualidad de Monseñor Óscar Romero. Yo precisamente hace pocos días también le escuchaba a un estudiante jesuita colombiano lo que le había impactado la visita a esos lugares del Salvador donde había sido asesinado Monseñor Óscar Romero y lo que también lo que le había influido en su fe. Bueno, pues presento así brevemente, porque ya saben que es imposible en pocos minutos presentar toda la figura del profesor, pero es simplemente decir pues que el profesor Jiménez nació en Alayor, Menorca, en 1957 y que ingresó en la Compañía de Jesús, que es jesuita, ingresó en el 1978 y fue ordenado sacerdote en 1991. Es licenciado en Filosofía y Letras con la especialidad en Filología Clásica en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudió Teología en la Facultad de Teología de Cataluña y en San Georgen en Frankfurt, en Alemania. Es doctor en Teología con especialidad en Teología Sistemática en la Facultad de Teología de Cataluña y realizó su tesis doctoral sobre la Cristología de San Juan de la Cruz, con un título más largo, pero el tema pues es ese. Como profesor, pues como profesor, ha sido profesor de escatología en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Instituto de Teología Fundamental y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Y ha colaborado, pues como decíamos, como profesor visitante en la Universidad Centroamericana de El Salvador, en la UCA, en la materia de escatología y eclesiología sistemática y por eso pues yo creo que hace más atractivo también que él hable sobre este tema de hoy. Actualmente, pues algunos lo sabrán, su labor como profesor la desarrolla aquí en comillas, en la licencia de Teología Espiritual y en el Máster Ignatiana, sobre todo, aunque hace también otras labores, pero esa es su dedicación principal. Y de publicaciones, pues lo mismo, no voy a decir todo porque es imposible, pero un poco recordar alguna, que algunos también sabrán, que ha publicado con Cristianismo y Justicia las preguntas que llevamos dentro, que es el cuaderno 160. Ha sido también en torno a publicaciones director de la revista Selecciones de Teología y es miembro del Área Teológica de Cristianismo y Justicia. De dos de sus obras, de los libros, destaco dos. Uno es el que hizo la introducción, las notas y los comentarios a la obra de Francisco Suárez, Los ejercicios espirituales de San Ignacio, Una defensa, que es el número 29 de la colección Manresa, y también una obra que se titula Lo último desde los últimos, Esbozo de esperanza y escatología cristianas, que lo publicó en el año 2018. Sobre artículos, pues como se imaginan también hay muchos, pero yo me ha gustado como rescatar tres títulos sobre espíritu de la ciana, que él también trabaja y ha trabajado mucho, y últimamente en la revista Manresa, en el año 2023, ha publicado un artículo que se titula El examen general de conciencia, otro en el 2022, que se titula La sinodalidad, un modo de sentir con la Iglesia, la experiencia sinodal de Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros, y también en el 2022, otro artículo que se titula Discernir la consolación. Bueno, pues además de toda esta labor académica que realiza, yo creo que es un jesuita, yo soy testigo, que es un jesuita que lleva a la práctica con entrega su sabiduría, que es dando ejercicio, retiros, acompañamiento espiritual, y eso también es una suerte por eso contar con él. Bueno, pues muchas gracias y le escuchamos con atención en esta tarde. Gracias, Javi. ¿Se oye bien? Sí. Gracias por esta presentación. Pues, bueno, primero me gustaría un poco explicar el porqué de este, el título, el porqué del título de esta conferencia sobre Monseñor Romero, ¿no? Se llamaba Monseñor Óscar Romero, una espiritualidad en el conflicto. Este es el título que le puse a esta conferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, el conflicto es una realidad presente en nuestras vidas de cada día. Conflictos con las personas, conflictos con las instituciones, y a veces también conflictos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, el conflicto, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaurium, perdón, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaurium, que el conflicto es una realidad en nuestra vida de cada día, y que no se puede obviar, y que el conflicto nos puede ayudar a llegar a nuevas síntesis que hacen avanzar la vida. Todos tenemos nuestros conflictos en nuestra biografía personal, y entonces el conflicto no impide de ninguna manera que nosotros podamos vivir una experiencia espiritual, una experiencia de Dios. Como, desde los conflictos que muchas veces acaecen en nuestra vida de cada día, pues como podemos nosotros tener una experiencia de Dios que nos ayude a llegar a Él, y que nos ayude también a reconciliarnos con el hermano, y que nos ayude también a reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro, y que nos ayude a reconciliarnos también, pues con todas aquellas realidades, aquellas instancias con las que nosotros estamos en conflicto. Monseñor Romero fue una persona que estuvo en conflicto, que vivió en conflicto. Un conflicto intraeclesial, en la conferencia episcopal del Salvador, normalmente siempre se encontraba solo, y un conflicto evidentemente también con los poderes fácticos, con el gobierno de su tiempo, pues que un conflicto que terminó, que terminó como todos sabemos, mientras decía Misa, le pegaron un tiro, un conflicto que terminó en el martirio. Por lo tanto, me parece que el testimonio que nos da Monseñor Romero es un testimonio en este sentido. Cómo vivir una experiencia de Dios en situaciones conflictivas. Es decir, cómo buscar la paz en nuestra vida de cada día. Una paz que no es mera ausencia de violencia, sino una paz que sea, pues, reconciliación con uno mismo, reconciliación con el hermano, reconciliación con Dios. Bueno, pues me gustaría un poco, tenía interés en explicar un poco cuál es la razón de ser del título que he dado a esta intervención. Una espiritualidad en el conflicto. Y empiezo con esta, primero, una diapositiva, que sería la foto oficial de Monseñor Romero, obispo, arzobispo de San Salvador. Y empiezo con esta frase que la produció el 23 de febrero de 1980. En nombre de este, en sus homilías, en una de sus homilías. En nombre de este Dios, en nombre de Dios, y en nombre de este pueblo sufrido, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, se dirige a las fuerzas armadas del Salvador. Les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Estas fueron palabras que produció en su última homilía, el día 23 de febrero de 1980. Y poco más de 24 horas después, tuvo lugar este acontecimiento, este hecho, estaba celebrando la Eucaristía, recibió un disparo cerretero en el corazón. Yo le tengo devoción porque cuando iba a El Salvador, muchas veces, algunas veces, pues pedía ir a hacer un retiro en el hospitalito, en el hospital de la Divina Providencia, donde fue asesinado. Y entonces, como era un padrecito que venía de la UCA, me daban el privilegio de poder estar en la misma habitación de Monseñor Romero, que estaba un poco separada del hospital. Y ahí hay toda una especie de museo y se ve la camisa que él llevaba cuando celebraba misa, la camisa y después los ornamentos litúrgicos. Es un pequeñito disparo, pero tenía una bomba que era explosiva y terminó afectando todo el cuerpo. Bueno, pues yo creo que este es como una especie de icono de lo que me gustaría explicar, de la espiritualidad de Monseñor Romero. Primero, esta súplica, este ruego, este orden, esta orden en nombre de Dios, cese la represión y después dicen que esta frase le costó la vida. O sea, que esta frase, que estas palabras de esta humilidad le costaron la vida, porque ya dijeron ya, pues ahora, a por él. Y entonces, al día siguiente, pues en el hospitalito, en el hospital de la Divina Providencia, fue asesinado. Empiezo, primero, haciendo como unas pequeñas presentaciones de unos hitos biográficos, momentos importantes de la vida de Monseñor Romero. Este es el del medio, supongo. Nace en 1917, el 15 de agosto, sus padres eran Santos Romero, Guadalupe de Jesús. Santos Romero era telegrafista, Guadalupe de Jesús, pues, mujer que se preocupaba de la casa, como la mayoría de las mujeres en aquel tiempo. Tiene ocho hermanos, de los cuales dos murieron a temprana edad y dos, y los otros, pues, le acompañaron a lo largo de su itinerario vital. Recuerdo una hermana que se llamaba Zaira y el otro hermano no lo recuerdo porque algunas veces pasaba por el centro de Monseñor Romero. Nace, por tanto, de una familia sencilla, nace en un ambiente de pobreza, un chico muy piadoso y que desde pequeño ya manifiesta signos de vocación sacerdotal, le gustaba ir al rezar a la iglesia y entonces, en el año 1930, cuando tenía 16 años, los padres pudieron recoger un poco de dinero para que estudiaran el seminario de los claretianos de San Miguel, no para ser claretiano, sino para ser sacerdote diocesano, pero los claretianos regían el seminario y entonces, el año 37, pasa al seminario interdiocesano de San Salvador y después pasa a la Universidad Gregoriana de Roma. De allí, un rasgo importante es la admiración que le quedó por el Papa Pío XI. Un rasgo importante es la admiración que le quedó por el Papa Pío XI. ¿Por qué? Bueno, el Papa Pío XI es el Papa primero que publicaba una encíclica social en el 40º ano que recuerda a la Rerum Novarum, 40 años de la Rerum Novarum, pero, sobre todo, es el Papa que se enfrenta al nazismo con la encíclica Mitbrenner-Sorge, con preocupación inflamada, sería la traducción. Se enfrenta también al fascismo, con la encíclica Non habiamo misoño, non tenemos necesidad, sería el título. Se enfrenta al comunismo, con la encíclica Divini Redemptoris, y el Papa Pío XI, y posteriormente el Papa Pío XII, también son papas que protestan contra la persecución de la Iglesia. Primero en México, la guerra de los cristeros, y después aquí en España, la Segunda República y la guerra civil. Por tanto, es un Papa que se enfrenta directamente a todos aquellos movimientos que se enfrentan, perdón por la redundancia, que se enfrentan a la Iglesia. Y por tanto, este Papa fue una figura importante en la persona de Monseñor Romero, el Papa Pío XI, fue una figura importante en su persona, porque también él tuvo que enfrentarse, tuvo que enfrentarse a los gobiernos de su época, y a las fuerzas represoras, y a los poderes fácticos. Sin embargo, yo pondría aquí una pequeña diferencia, que no me parece una diferencia irrelevante, y es que Monseñor Romero se enfrenta porque todos los poderes represores, porque el gobierno, porque el ejército, etc., oprimen a los pobres. Y en cambio, Pío XI se limitaba a defender los derechos de la Iglesia. Por tanto, Monseñor Romero es testimonio de una Iglesia que podríamos llamar excéntrica, que no tiene el centro en sí misma, sino que busca el centro en la defensa de aquellos que sufren, en la defensa de los oprimidos, en la defensa de los últimos. El poeta español José María Valverde, pues recuerda que hubo otro arzobispo que fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía, Santo Tomás Béquet, pero dice que la diferencia entre Santo Tomás Béquet y Monseñor Romero es que Santo Tomás Béquet defendía los derechos de la Iglesia y Monseñor Romero defendía los derechos de los pobres. Bueno, pues la figura de Pío XI es una figura impactante en Monseñor Romero, en el año 42 es ordenado sacerdote, el 4 de abril y entonces la segunda, una segunda etapa, una segunda etapa tiene lugar en El Salvador, ya de retorno a El Salvador. Allí pues ocupa cargos importantes, es párroco en la diócesis de San Miguel, secretario personal del obispo de San Miguel, director del semanario de Cesano del Chaparrastique, después de San Miguel se traslada a San Salvador donde reside en San José de la Montaña dirigido por los jesuitas, no tenía muy buena relación con los jesuitas en aquel tiempo, más bien una relación tensa y allí pues aparte de dirigir también semanarios de cesanos que formaban la opinión pública pues recibe el cargo importante de secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Es nombrado, consagrado obispo auxiliar de San Salvador, el obispo titular era Monseñor Luis Chávez que era mucho más abierto que él, no se entendían demasiado, no sé cómo le nombró arzobispo, no sé cómo le nombró obispo auxiliar, allí también como digo dirigía el seminario, el semanario orientación, se dedica a, pues esto, a ser secretario de la Conferencia de El Salvador, director de semanarios que formaba la opinión pública y entonces los, los, cómo podríamos, cómo podríamos calificar a Monseñor Romero en esta primera etapa de su entrada en El Salvador, pues era un sacerdote, un buen sacerdote, un sacerdote piadoso, un sacerdote que no se metía mucho en problemas, un sacerdote que estaba como muy centrado en los problemas de la diócesis, en los problemas de la iglesia, y además que tenía en su punto de mira a varios enemigos, un primer enemigo sería, pues, la teología de la liberación, otro enemigo sería las presuntas malas interpretaciones que se habían dado del Concilio Vaticano II, que él creía que se daban del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que fue como una adaptación del Vaticano II a América Latina y que optó, que expresó la opción por los pobres y también tuvo enfrentamientos con los que se pueden ser sus grandes amigos con la compañía de Jesús porque creía que en el externado de San José, que era el colegio que llevaba la compañía de Jesús en San Salvador, pues, allí indoctrinaban a los alumnos en doctrinas que eran pues, muy propias al marxismo y que se apartaban de la fe cristiana. Estos eran un buen sacerdote más bien ancorado hacia la derecha con algunas preocupaciones como las que acabo de decir, ocupando cargos de importancia tanto de la Conferencia Episcopal como de como de los obispos el obispo de San Salvador y San Miguel en un primer momento hasta que al final es nombrado obispo de Santiago de María es consagrado obispo de Santiago de María obispo titular y en esta foto que ven ustedes el sacerdote que está cerca de Monseñor Romero era un gran amigo suyo y que tendrá una importancia muy grande para su biografía que era el padre Rutilio Sánchez Rutilio Grande perdón el padre Rutilio Grande que fue asesinado en Aguilares y que fue la causa directa de la oposición del cambio que experimentó del cual vamos a hablar en esta conferencia del cambio que experimentó Monseñor Romero era un sacerdote bueno un sacerdote piadoso un sacerdote que a lo mejor si tenía como contacto con el mundo de los pobres era un contacto meramente asistencial pues dar limosna y ya está pero no tenía no el mundo de los pobres era un mundo que era pues de entrada absolutamente ajeno y nunca se planteó y nunca se planteó pues si se había que hacer algo el Monseñor Gelder Cámara decía cuando doy limosna me dicen mira que obispo más santo y cuando digo y por qué hay pobres dicen mira es un obispo comunista pues poco Monseñor Romero era un sacerdote santo no no era una muy buena persona no voy a negarlo pero tenía una preocupación más bien asistencial con respecto al mundo de los pobres algunos han intentado establecer como una comparación yo no estoy de acuerdo con esto de entrada ya lo digo algunos han intentado establecer una comparación entre Monseñor Romero y Santa Teresa de Calcuta yo creo que son dos visiones del mundo de la pobreza una sería una visión que intenta llegar a las causas estructurales y otra la de Santa Teresa de Calcuta sería una visión que pues que ayuda al prójimo que está en la cuneta porque tanto una como otra son como dos aspectos de nuestra posición de la postura que debe adoptar un cristiano ante el mundo de los pobres esta sería pues una primera parte de la vida de Monseñor Romero su llegada al Salvador pues como digo termina con su nombramiento como obispo de Santiago de María allí se topó con la pobreza dice en un relato que vamos a leer llega al Salvador es nombrado arzobispo de San Salvador un nombramiento muy controvertido y pongo estas diapositivas que de alguna manera resumen un poco lo que implica la el digamos el servicio episcopal de Monseñor Romero en San Salvador primero está la figura de Rutilio Grande junto con Manuel Solórzano de 72 años junto con Nelson Rutilio Lemus de 16 años que fueron asesinados en el Paesnal los tres han sido beatificados por el Papa Francisco esta esta este asesinato tuvo lugar inmediatamente después de bueno muy poco después del nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador y este asesinato fue el que realmente le hizo le hizo como podríamos decir como si una venda se le hubiera caído de los ojos ante el cuerpo exánime de Rutilio Grande el gran amigo de su vida habían colaborado juntos en el seminario de interdiocesano de San Salvador y ante el cuerpo exánime de Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus allí la gente se le quedó gente que estaba mirando a Monseñor Romero ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer? y entonces esto fue para él como un choque importante que se dio cuenta de que el mundo de los pobres no sólo puede ser atendido asistencialmente sino que es necesario pues adoptar una opción por los pobres su primera decisión fue vamos a hacer una misa única y esto en y la celebraremos en la catedral en catedral esto fue muy mal visto por las por determinados sectores de la diócesis tradicionalística y después fue también mal visto incluso por la anunciatura que no acababa de entender esto fue como una especie de que el asesinato de Rutilio Grandes una a toda la diócesis para decir basta a la represión y basta a la persecución a los pobres y basta a la persecución contra la iglesia ¿no? Después las otras fotos pongo son como como aspectos más importantes de lo que serían de lo que sería el episcopal el servicio episcopal de Monseñor Romero en San Salvador las homilías de Monseñor Romero la fuerza de la palabra unas homilías que eran muy largas desde el punto de vista homilético no sería nada recomendado podían durar una hora y además se podían seguir porque todo el mundo las escuchaba por radio y entonces tú podías seguir pasadas por las calles y todos estaban escuchando la homilía no te podías perder ni una sola palabra no te la perdías ¿no? de hecho homilías muy largas pero homilías en las que ya lo diré después en las que por una parte había evidentemente la explicación de la palabra de Dios y por una parte la atención a los signos de los tiempos y denunciaba los hechos de la semana era como los hechos de la semana que de otra manera pues no se conocían sino era escuchando las homilías de Monseñor Romero después tuvo pues aquí hay su entrevista con el papa Pablo VI y con el papa Juan Pablo II las entrevistas con Pablo VI fueron más amistosas las de Juan Pablo II no fueron tan amistosas pero yo quiero recordar una cosa importante y es que y tiene que ver con el título de la conferencia los tres son santos San Oscar Romero San Juan Pablo II San Pablo VI quiero decir que el conflicto no es no es una realidad digamos somos hombres de carne y hueso y entonces muchas entonces pues 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 inevitablemente tenemos choques tenemos diversas maneras de ver las cosas etcétera etcétera y a pesar de todo y a pesar de todo hay un espíritu el espíritu santo que se convierte en espíritu de comunión en espíritu que une más allá de las diferencias el conflicto dice el papa Francisco en la Evangelii Gaudium no es la última palabra sino que el conflicto tiene que ser superado por una por una situación mucho más mucho más de comunión y después está aquí su cercanía a los pobres aquí cuando es nombrado cuando es hecho arzobispo honoris causa doctor honoris causa por la Universidad de Lobaina y aquí ¿por qué pongo esta esquela? bueno esta esquela de Sara Meardi de Pinto era mientras celebraba un funeral por esta señora fue cuando le mataron y entonces dicen que esta salió en los periódicos de San Salvador y fue un poco el santo enseña a esta hora Monseñor Romero va a celebrar esta misa en el hospitalito a esta hora vamos allí y nos lo cargamos y entonces pronunciando estas palabras en esta santa misa es precisamente un acto de fe con fe cristiana parece que en este momento la voz de diatriba se convierte en el cuerpo del señor que se ofreció por la redención del mundo y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de salvación que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo no para sí sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo unámonos pues íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros y en este momento sonó el disparo fatal que acabó con la vida de Monseñor Romero no voy a entretenerme mucho demasiado no voy a entretenerme esta es una cita de una familia de Rutilio Grande se llama el sermón de Apopa dice que Jesús si viniera a nuestro a nuestro país seguramente no le no le no le entenderíamos no le aceptaríamos le seguiríamos persiguiendo y la Biblia se convertía se convirtió en aquel tiempo en un libro especialmente especialmente subversivo y por tanto tampoco se podía se podía leer así con con libertad etcétera etcétera no me entretengo demasiado en esta diapositiva y paso a aspectos importantes de la espiritualidad de Monseñor Romero primero algunos han hablado de conversión se puede hablar de conversión hablando de Monseñor Romero él era un hombre pues fiel a la oración fiel a a su a la liturgia de las horas a la a la eucaristía las devociones el rosario etcétera etcétera devociones al corazón también era una persona que vivía una vida espiritual seria por tanto por tanto si se entiende conversión conversión al pecado conversión a una vida más cristiana desde este punto de vista a él le molestaba incluso decía yo no me he convertido yo 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 he sido siempre un cristiano que ha intentado seguir a Jesús no entonces en qué consiste por qué algunos han hablado de conversión pues algunos han hablado de conversión porque dicen que Monseñor Romero se ha dado como una nueva manera de ver una manera de ver si recordáis la el episodio del ciego de Bethsaida Jesús le cura ves dice veo los hombres pero parecen árboles y le vuelve a tocar los ojos ves un poco más sí ya veo un poquito más entonces están hablando de un en Monseñor Romero de un ir viendo progresivamente también en Pablo un fariseo muy piadoso muy celoso muy cumplidor con sus costumbres también el encuentro con Jesús pues le deja ciego y tiene que ir hasta Ananías recobra la visión y después está la 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 parábola del buen samaritano aquel sacerdote y aquel levita no ven pasan de largo solo el samaritano es capaz de ver entonces en qué consistiría la conversión de Monseñor Romero la conversión de Monseñor Romero consistiría en un ver como diríamos la realidad se le impone como diríamos se trata de una mística no de ojos cerrados sino de una mística de ojos abiertos una realidad que se le impone una realidad que no solo no solo está ahí y él pues pasa de largo sino que se deja se deja impactar por esta realidad y esta realidad es la realidad de la pobreza ya no le basta a Monseñor Romero un buen sacerdote que tiene mucha cercanía con la gente ya no le basta una actitud de beneficencia sino que también apunta a las estructuras que causan que causan la existencia de la pobreza es necesario que estas estructuras también se conviertan es necesario que haya una conversión no solo personal sino también una conversión estructural y entonces a partir de aquí hay como un nuevo acceso de Monseñor Romero a documentos eclesiales muy importantes como son los que pongo aquí la Gaudium et Spes la Populorum Progressio la Gaudium et Spes es del Vaticano II Populorum Progressio del Papa Pablo VI Medellín la Conferencia Episcopal Latinoamericana que hace la opción por los pobres y que dice hay un grito de un clamor cada vez más grande de los pobres en América Latina y a este grito no podemos hacernos el sordo el signo de la justicia del mundo y la autogésima bienes me gustaría leer porque es muy bonita como explicaba Monseñor Romero su conversión es un testimonio del padre César Jerez que era el provincial de los jesuitas centroamericanos dice así caminábamos por la vía de la conciliación al fondo la cúpula del Vaticano ya era muy noche yo sentí que aquel hielito lo oscuro el silencio favorecía las confidencias me atreví a hacerlo hablar Monseñor usted ha cambiado eso se nota en todo ¿qué pasó? yo al grano como el chompipe que no sé qué es aventado ¿por qué cambia usted Monseñor? vea padre Jerez yo también me hago esa misma pregunta la oración se paró y se quedó callado ¿y hay alguna respuesta Monseñor? alguna sí es que uno tiene raíces yo nací en una familia muy pobre yo he aguantado hambre sé lo que es trabajar desde cipote desde pequeño cuando voy al seminario le entro a mis estudios y me mandan a terminar aquí a Roma paso años y años metido entre libros y me voy olvidando de mis orígenes me fui haciendo otro mundo después regreso a El Salvador y me dan la responsabilidad de secretario del obispo de San Miguel 23 años de párroco allá también muy sumido entre papeles y cuando ya me traen a San Salvador me hacen obispo auxiliar caminábamos despacio me parecía que Monseñor Romero tenía ganas de seguir hablando me mandan después a Santiago de María y allí me vuelvo a topar con la miseria con aquellos niños que se morían no más por el agua que bebían con aquellos campesinos mal matados en las cortas de café ya sabe padre carbón que ha sido brasa con nada que sople prende y no fue poco lo que nos pasó al llegar al arzobispado lo del padre grande cuando yo lo miré a Rutilio muerto pensé si lo mataron para hacer lo que hacía me toca a mí andar por el mismo camino cambié sí pero es que también volví de regreso seguimos andando en silencio la luna nueva ponía un acento de luz en el cielo romano o sea cambié pero cambiar fue volver a su regreso en este sentido la palabra convertir tiene cobra sentido porque en hebreo convertir significa shuf volver cambié dice aquí a ver cómo lo dice cambié pero es que volví de regreso convertir significa shuf en hebreo es decir volver el cambio fue un volver a sus orígenes un darse cuenta de la existencia del mundo de los pobres monseñor Romero no escribe ningún tratado de espiritualidad escribía un diario yo esto lo he podido ver que no lo escribía sencillamente se sentaba en su cuarto había un magnetófono empezaba a hablar de cómo le había ido el día y entonces alguien tuvo se tomó la molestia de tomar las grabaciones y así tenemos a monseñor Romero muy escritor ciertamente no era entonces la manera que tenemos de hablar de la espiritualidad de monseñor Romero es de las homilias de monseñor Romero homilias de monseñor Romero homilias a mí me gusta mucho la predicación digo la predicación homilias es predicar homilias es predicar y a mí me gusta mucho la etimología quería decir predicar predicar tiene que ver con pre precare pregar en catalán pregar y pregar significa rezar humilias es una predicar es una cierta manera de rezar predicar precare precatorio todo esto tendría que ver en el fondo con la oración la humilía es pues una cierta oración como que la palabra de Dios llega a nosotros y como que esa oración nosotros la intentamos transmitir a los demás por tanto aquí tenemos como un punto de acercamiento a lo que significa la experiencia de Dios predicar precar pregar en catalán predicar plegaria la humilía tiene un cierto tono orante no es una clase no es una clase tampoco es una una conferencia como voy a hacer esto la humilía de alguna manera es como dejarse impactar por la palabra y transmitir ese impacto por tanto la humilía tiene un sentido orante él las preparaba muy muy cuidadosamente cuentan que poco antes del domingo se reunía con expertos tenía una reunión con expertos no las preparaba solo después ahí hablaban de los hechos de la semana después él tomaba los textos bíblicos se iba a la biblia a comentarios bíblicos intentaba pues iluminar estos hechos con la palabra de Dios o sea que tenía en cuenta los signos de los tiempos de alguna manera hacía caso de lo que decía aquel teólogo protestante Calvard para rezar hay que tener en una mano la palabra de Dios y en otra mano el periódico el análisis de la realidad y al final algo que no se dice aquí pero que es muy importante ya he puesto relación entre predicar y rezar al final se iba al sagrario a la capilla a la capilla donde le mataron digamos a la capilla del divino del hospital de la divina providencia y allí y allí rezaba decíamos un subvicario monseñor Urioste pues no decía nada que antes no la hubiera rezado o sea que de alguna manera las predicaciones de monseñor Romero no solo eran fruto de reunión con expertos de diferentes ámbitos de la de la sociedad salvadoreña tampoco eran solo pues un estudio exegético de la palabra de Dios ni tampoco era una especie de reportaje de lo que estaba pasando sino que las que las obvilias de monseñor Romero tenían un fuerte con un fuerte contenido oracional por tanto esos eran los 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 pasos la reunión la atención a la Sagrada Escritura el análisis de los signos de los tiempos los hechos de la semana y la oración ante el Santísimo la palabra de Dios y la atención a la realidad eran como los dos focos los dos fundamentos de la predicación de monseñor Romero y por eso también esa atención a la realidad es lo que le hace a un místico hay un un estudioso de los místicos que se que se llama José Jiménez Lozano y que define a los místicos de esta manera los místicos esos empedernidos buscadores de lo real aquellos que van más allá de las apariencias y lo real es Dios y lo real en el caso de la fe cristiana lo real es el amor lo real al final es el amor los místicos esos empedernidos buscadores de lo real por tanto la predicación de monseñor Romero era una predicación que salía de la oración ojalá esto fuera lo de las lo de nuestras predicaciones una predicación que salía de la oración que pasaba por el tamiz del encuentro con el señor y una predicación que era un encuentro con lo real que iba más allá porque a veces las mentiras que tenemos que tragarnos que iba más allá de las apariencias y que intentaba buscar los signos de los tiempos la presencia de Dios en nuestra realidad todo esto dependía de una visión de fondo y esta visión de fondo es que explico no hay separación natural sobrenatural es decir lo de la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio Dios está presente en todo no solo está presente en los momentos estrictamente religiosos sino que Dios está presente en toda realidad incluso en la que nos parece mucho más profana allí está Dios como oferta como pregunta como protesta Dios no es un Dios que está en las alturas mirándose con los brazos cruzados a ver cómo lo hacéis y después ya os voy a dar el premio del castigo sino que es un Dios que se implica en esa realidad la contemplación para alcanzar amor y la contemplación de la encarnación hagamos redención del género humano de un género humano que se debate en la miseria en el conflicto en la pobreza en la muerte etcétera etcétera no separación natural sobre natural y por tanto la historia es una historia de salvación aunque muchas veces aparezca como una historia de perdición pero hay un germen en esa historia que la conduce a su objetivo final que es el reino de Dios esto hace falta tener mucha fe para creerlo de que ahora podríamos hacer un momento de la acción y pedirla para nosotros mismos la historia no es una historia de perdición sino una historia que se encamina a una meta que es la salvación y entonces dentro de esa historia general Augusto que manda hacer un censo hay una historia particular José María María que espera a Jesús que van a Belén a empadronarse hay una historia particular nace el niño adorado por pastores por los últimos de aquella época hay una historia particular que es la que sostiene la historia general que es la que hace que esa historia pueda ir apuntando pues con así con tanteos con dificultades pero que pueda ir apuntando que haga realidad en la palabra de Jesús en el Padre nuestro venga a nosotros tu reino por tanto la historia de la salvación es la historia es la historia de la salvación y la historia de la salvación es la que interpreta la historia universal la que la que muestra que nosotros vamos hacia allí es bonito que en uno de los ahora si lo buscara no lo encontraría en uno de los simones de uno de los sacerdotes asesinados en su tiempo pues empieza así había uno que señalaba un beduino en el desierto que señalaba que señalaba la meta y este beduino fue asesinado así empieza el sermón de Monseñor Romero en el funeral del Padre Navarro o del Padre Ortiz no me acuerdo de uno de los dos pues la historia la historia de salvación es la que apunta hacia una hacia el final y el final no es otro que el reino de Dios por esto Monseñor Romero también puede ser considerado como un profeta de la esperanza aunque tantas realidades nos puedan decir lo contrario él dice allí está trabajando Dios y como Dios trabaja y labora en nuestra realidad y esto hace necesario atención a los siglos de los tiempos esta fue una expresión de San Juan XXIII estamos hablando de una historia de santos San Juan XXIII San Pablo VI San Juan Pablo II San Oscar Romero estamos hablando de una historia de santos en pleno siglo XX final del siglo XX nosotros hemos sido afortunados testigos de esto pues la expresión signos de los tiempos es una expresión de Juan XXIII que fue recogida por la Gaudium et Spes número 4 la iglesia tiene la misión de escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio y también una cosa importante y es que la salvación se da en la historia como decía pero también es salvación de la historia ¿qué significa esto? Monseñor Romero era muy crítico ante aquellas utopías que decían la historia ya está aquí no hay que esperar nada más ya hemos llegado a la plenitud de los tiempos estas utopías que en el siglo que en la edad media pues cuajaron en movimientos milenaristas como diciendo pues pues que que la historia pues la historia no es salvación la historia no es salvación la salvación se da en la historia porque la historia también tiene que ser salvada y por tanto todas aquellas utopías leanse marxismo leanse pues de derechas nazismo etcétera etcétera que dicen que ya hemos llegado al fin de los tiempos y por tanto que no es necesario esperar nada más ante esas utopías Monseñor Romero era terriblemente crítico y por tanto si por una parte la derecha pues no le podía ver por otra parte según que izquierda tampoco porque era muy crítico con aquellas organizaciones políticas que a través de la violencia o a través de de medios pues no excesivamente cristianos pues no deja confundían la utopía con la salvación no sé si me he explicado eso es importante tenerlo presente es decir la salvación tiene aparece en la historia pero la historia también tiene que ser salvada o sea no podemos creernos es es aquello para decirlo más claramente a lo mejor esto me hará más explicar más Jesús dice en los discursos apocalípticos vendrá mucha gente que digan ya está aquí el reino de Dios ya está aquí ese no os lo creáis no os lo creáis porque el reino de Dios siempre es mucho más de lo que nosotros podemos pensar de lo que nosotros podemos imaginar porque al final pues tenemos en nuestra en nuestro ADN una cosa importante que es el pecado original que puede que puede empecatar cualquier cualquier ideología por muy por muy buena que por muy buena que se presente también nosotros también todas las ideologías todos los pensamientos todos los proyectos humanos tienen que ser salvados tienen que pedir perdón y tienen que ser convertidos y esta salvación es finalmente una salvación para todos pero que viene a partir de los últimos a partir de los pobres bueno esta manera de pensar de Monseñor Romero como dicho fue fuente de conflicto un conflicto intraeclesial aquí pongo estas dos citas son las citas que cuentan la historia del concilio de Jerusalén una la cuenta de una manera mucho más suave los hechos de los apóstoles y otra la cuenta de una manera mucho más dura que la cuenta Pablo es una carta auténtica de Pablo no de Euteropalina en la que él cuenta pues su enfrentamiento con cefas si ahora cuando vinieron los judaizantes tú antes comías con todos pero cuando vinieron los judaizantes te apartaste de los helenistas y pusiste diferencia ante ellos y le trata ni más ni menos de hipócrita y de simular o sea en cierto sentido pues esta 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 realidad del conflicto es una realidad que se da que ya se da que ya se da desde principios de la iglesia cristiana y que ha ido y que ha ido pues manteniéndose a lo largo de la historia de la iglesia y la historia de la espiritual cristiana el conflicto es una realidad pero el conflicto vuelvo a repetir las palabras del Papa Francisco es una realidad que está llamada a ser superada por la comunión entre Pablo y entre Pedro pues son dos dos santos que a pesar de ser tan diferentes pues que les unió les unió una cosa muy importante el martirio que les unió les unió una cosa muy importante el amor a Cristo para mi vivir es Cristo y Pedro señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna les unió el amor a Cristo y les unió esa entrega final a Cristo esa entrega de su vida a Cristo y al reino de Dios por tanto un conflicto que Monseñor Romero vivió también intraclesialmente con sus compañeros hermanos obispos no se entendía demasiado y extraclesialmente evidentemente con las fuerzas políticas que oprimían a los pobres con el gobierno con el ejército y también muchas veces repito con aquellas organizaciones de izquierda que intentaban llegar a soluciones a través de la violencia que no eran soluciones que puedan ser asumidas por la fe cristiana que hay detrás de esto pues la denuncia del pecado quiero leer las palabras que produció al recibir la la el doctorado honoris causa en primer lugar ahora sabemos mejor lo que es el pecado sabemos que la ofensa de Dios es la muerte del hombre sabemos que el pecado es verdaderamente mortal pero no solo por la muerte interna de quien lo comete sino por la muerte real y objetiva que produce recordamos de esa forma el dato profundo de nuestra fe cristiana pecado es aquello que dio muerte al hijo de Dios y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos e hijas de Dios el pecado mortal es porque da muerte el pecado mortal es porque porque impide la vida verdadera y por tanto ya no se trata solo de un pecado personal sino que también se trata de un pecado estructural de aquellas estructuras que fomentan el pecado y esto era objeto de la denuncia de Monseñor Romero también la denuncia de la idolatría para él lo importante puede parecer un poco extraño no es el ateísmo lo importante es la idolatría es decir lo importante no es lo importante no es tanto si creemos o no en Dios sino lo importante es en que Dios creemos porque absolutos tenemos todos que puede ser el Dios cristiano ojalá pero pueden ser pues tantos absolutos el poder el sexo los negocios la economía la riqueza la política etcétera etcétera lo importante no es tanto no es tanto pues creer en Dios o no porque Lutero ya lo decía aquello a lo que tú absolutices aquello será para ti Dios lo importante es la idolatría es decir en que Dios creemos cómo es el Dios que creemos porque podemos muchos decir que creemos en Dios los demonios creen en Dios pero pero no les sirve para nada lo importante no es digamos Dios sí Dios no porque ya lo digo citando a Lutero Martín Lutero el reformador aquello a lo que tú absolutices esto será tu Dios y entonces el cristiano está llamado a convertirse al Dios de la vida porque los ídolos pueden convertirse muchas veces en ídolos que dan muerte y todo esto apunta al martirio el martirio que es la máxima prueba de amor que es la máxima prueba de libertad ¿quién es más libre? el mártir o el verdugo el mártir y el martirio que es al mismo tiempo la máxima prueba de entrega a los demás termino con esto ya decía que los sermones las homilías de Monseñor Romero pues terminaban todas o pasaban todas por el tamiz de la oración pues me gustaría poner estas tres frases que dan testimonio de esto ningún hombre se conoce la última ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios ¿quién me diera queridos hermanos que el fruto de esta predicación fuera que cada uno de nosotros fuéramos a encontrarnos con Dios y que viviéramos la gloria de su majestad y de nuestra pequeñez predicar es praga en catalán predicar es orar orar la palabra y ayudar a orar a los demás y después lo que decía el vicario de Monseñor Romero el vicario general Ricardo Urioste Monseñor Romero lo decía porque lo conocía muy de cerca Monseñor Romero nunca dijo ni hizo nada si antes no lo consultaba con Dios y termino con estas pequeñas palabras digamos frases escogidas que pueden servir de un momento quedan cinco minutitos para terminar mi charla podrían servir un momento de oración y de reflexión con estas palabras que pongo ahora ante ustedes ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios una religión de misa dominical pero de semanas injustas no le gusta al Señor una religión de mucho rezo pero de hipocresía en el corazón no es cristiana una iglesia que se instalara solo para estar bien para tener mucho dinero mucha comodidad pero que olvidara el reclamo de las injusticias no sería la verdadera iglesia de nuestro divino Redentor desde ya ofrezco mi sangre por la redención y resurrección del Salvador que mi sangre sea semina de libertad y si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño con este pueblo no cuesta ser buen pastor hay una cosa muy bonita también del Papa del Papa Francisco el Obispo va adelante porque guía va al lado porque tiene que ser compañero de sus compañeros cristianos de los fieles tiene que estar al mismo nivel que los fieles porque él también forma parte del pueblo de Dios y a veces va detrás porque a veces el pueblo de Dios tiene más sentido que él y entonces pues esas tres actitudes que pone el Papa Francisco en la Evangelia y Gaudium me parecen muy bonitas con este pueblo no cuesta ser buen pastor es un pueblo que empieza que empieza que empuja su servicio a quienes hemos sido llamados para defender sus derechos y para ser su voz una iglesia que no es solo no sufre persecución sino que está disfrutando de los privilegios y el apoyo de la burguesía no es la verdadera iglesia de Cristo él también decía me decía con cierta tristeza que tengamos mártires esto significa que somos la verdadera iglesia de Cristo si no tuviéramos mártires significaría que estaríamos lejos del pueblo la justicia es como las serpientes aquí se refiere a la administración de la justicia en tiempos de San Salvador que estaba totalmente corrupta la justicia es como las serpientes solo muerde a los descalzos el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza Monseñor Romero profeta de la esperanza será pronto una realidad la palabra queda y es el gran consuelo del que predica mi voz desaparecerá pero la palabra que es Cristo quedará en los corazones que la hayan querido recoger San Agustín decía Juan Bautista era la voz Cristo es la palabra y aquí pongo pues para como un acceso por si quieren a tres biografías de Monseñor Romero que en principio son accesibles aquí en España yo las tengo en la edición de la UCA de El Salvador la primera sería esta de Roberto Morozzo editorial Sígueme perdón esta segunda de James Brockman jesuita publicada por Salterre y esta de un colaborador de Monseñor Romero Jesús Delgado Óscar Romero biografía y finalmente dos estudios sobre su espiritualidad Monseñor Romero el sentir con la iglesia de Monseñor Romero y una presentación de la espiritualidad de Monseñor Romero de un jesuita alemán que también va mucho por El Salvador Martin Mayer Monseñor Romero Monseñor Romero aplausos Monseñor Romero aplausos Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero